Noticias Económicas 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 negra solitaria entre hileras de ovejas blancas. Lady Di lo usó por primera vez para ver al príncipe Carlos jugar un partido de polo en junio de 1981 un mes antes de casarse y eso generó especulaciones sobre su posible significado y por eso se volvió tan famoso. Este suéter estará entre el 31 de agosto y el primero de septiembre en Sotheby's y está valorado en un precio inicial de entre 50 mil y 80 mil dólares pero porque era tan particular vamos a escucharlo. Lo que pasó con el suéter es que en 1981 ella lo devolvió a Warm and Wonderful para que lo arreglaran y o lo reemplazaran le enviaron un reemplazo pero básicamente el suéter original se perdió durante 40 años y en marzo de este año Johanna estaba en su ático y encontró una pequeña caja blanca y dentro de la caja estaba el suéter original. Bueno Daniela creo que tenemos también cifra del día hoy. Claro que sí le va a gustar entre 124,99 y 194,99 dólares de la mano de Adidas el Inter Miami ya sacó a la venta la indumentaria con el sello de Lionel Messi y de Sergio Busquets. Sus nuevos refuerzos entre este valor está considerado que cuesta la camiseta condorsal de estos exjugadores del Barcelona dependiendo de si son réplicas o versiones originales, es decir exactamente igual a la que visten ellos. Las camisetas sin número en la espalda están en promoción y se consiguen desde 55 dólares obviamente cuando se trata de los astros pues sube su valor. Pues mira Daniela que a mí me gusta esa camiseta pero 144 dólares me cuesta, me cuesta. Bueno muchas gracias por este repaso económico vamos ya con directo. Aquí nos vemos mañana.